Mi nombre es Leslie María Gutiérrez Medellín y soy alumna de la preparatoria general Francisco J. Mujica, cursando el primer semestre de Grupo G. Y hoy les voy a enseñar a resolver el binomio al cuadrado. Para resolver este tipo de problemas debemos de tomar en cuenta la regla, que es el cuadrado del primer término más dos veces el primero por el segundo más el cuadrado del segundo. Esto se reserva así. El cuadrado del primer término, que es 3M cuadrado, más dos veces el primero por el segundo, que sería más 2 del primero por el segundo, más el cuadrado del segundo, que sería 2 al cuadrado. Para resolver esto se va a aplicar la regla, que sería 3 por 3 es igual a 9, M por M cuadrada sería M cuadrada, más 2 por 3 es igual a 6, por 2 es igual a 6 y la M sería más 6M. Y 2 por 2 es igual a 4, más 4. Y este es el resultado. ¿Por qué el 2 se multiplica por el 3 y por el 2? Porque es lo que implica la regla, más dos veces el primero por el segundo, que es esto, más dos veces el primero por el segundo. Prácticamente, ¿en dónde es M cuadrada por M cuadrada? ¿Los exponentes se multiplican? Así es, pero la forma correcta de decir es M cuadrada por M cuadrada. Y aquí tenemos un ejemplo, como el que les acabo de enseñar, también se puede resolver igual y es con la misma regla. Solo que aquí, como tenemos un menos en la regla también va a cambiar, que sería el cuadrado del primer término más dos veces, aquí va a ser menos dos veces el primero por el segundo. Y en el resultado, igual va a quedar el menos, que es 2 por 4, 8 por 2, 16, x por y es xy y el menos. Queda igual. Y este es el resultado. Cuando el problema tiene un menos en la regla, ¿igual cambia? Sí, exactamente. Entonces, por ejemplo, que sería el cuadrado del primer término menos dos veces el primero por el segundo más el cuadrado del segundo. Siempre van a estar...